No porque esté dolida quiera hablar de lo que nunca me dieron, pero vengo de una falta y escribo desde la ausencia y carencia del otro, porque yo tengo la peor virtud, darle a cualquiera todo. No seas contrafrente, contame tu ventana y ese aire, pero no me nombres la tormenta, decime cualquier cosa que no estés mirando, contame la forma que tenés de abrirte, aun cuando lo único que veas sea una pared. Apasionarse donde hay un punto que no está claro, lo extraño de cruzar de un lado al otro y que en la misma nada no encuentre contestación. Es la era de la figurita muerta y de la energía malgastada. Apasionarse es tan cerca como imposible, pero estoy ahí, apasionada por las cosas que pierden la forma y se reinventan. Adelante hay un pasado que mira con el pensamiento y me trae a la casa común de la infancia, donde imaginábamos vacaciones y recitábamos poemas cortos y profundos. Mi casa, la puerta, la inclusión, hubiéramos retrocedido todas las miradas para volvernos el comienzo. Siempre fuimos la mejor idea contra la dificultad.